Esto es este invitado de honor que tenemos, de súper, súper, súper honor que tenemos en esta mañana. Interpretándonos un número que se intitula Sinel, después del corte comercial. ¿Qué tal si volvemos a aplaudir a estas bellas, a estas magníficas voces que tiene Pandora, después del corte? ¡Pandora! 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 ¡Hola, cariño! ¡Hola! Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, este disco se llama Gracias, este disco, después de este disco, mi pregunta para ustedes. Y después, ¿qué? ¿Qué? Y después ya nos vamos a escuchar, ya. Pero dejamos muchos discos, se quedan muchas canciones. Bueno, yo creo que yo voy a decir una cosa, yo me siento de verdad, como compañero de ustedes, me siento muy afortunado y le doy gracias a Dios que pude escucharlas a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el honor de estar en este programa. Gracias. 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 Realmente, las agradecidas somos nosotras. Ahorita que nos presentabas, nos emocionó mucho porque dices que hemos tenido el honor de venir, no, 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 el honor es nuestro de estar aquí contigo. De verdad, venir con Chabelo es de las cosas más lindas que nos pasa. Se los decimos de verdad, se los decimos de verdad, y estamos muy contentas, muy orgullosas, y bueno, pues ya nos dedicaremos a los chamacos, ¿verdad? Sí, me imagino. ¿Cuántos chamacos piensa usted tener, señora? No, yo ya, ya tuve uno, tengo una, este, ya y quedé. ¿Y usted? No, yo ni uno. ¿Y usted? Yo ni uno. Dos niñas. Dos niñas. Dos niñas, sí. Yo no. Híjole, yo cuando sea grande voy a tener como tres también. Sí. Muchísimas gracias. El aplauso al libro para estas tres comunititas artistas que dicen. Que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Vamos a los mensajes de la salud porque tenemos más en este programa. Gracias.